Lo voy a decir de una, Roger es el mejor personaje de toda la franquicia. Vamos a Paraíso Mascota todos los años en la misma época y, por desgracia, siempre tenemos la misma conversación. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¡Tal y han pasado años! ¡Ah, pero tú no te has salido con la tuya! ¿Qué estás haciendo? Es la señora Slapiano. Tengo que ser honesto, Roger. Se lo merecía. Quiero una novia. Gente, todo grupo de amigos tiene un Roger. Recuerden que tengo un canal de directos en donde he streameado todas las semanas. Recomiendo echarlo una ojeada. Sony Animation Pictures. El estudio que tiene un serio problema con sacarte mil secuelas de sus películas y que tiene una atracción sexual anormal hacia los pitufos. Ciertamente un estudio con una larga y interesante historia con grandes aciertos y terribles errores. Si tuviésemos que nombrar a la saga insignia de esta casa productora, probablemente muchos digan Hotel Transilvania. Tiene ya cuatro películas y un cortometraje. Greenworks exprimió ese culazo vampírico que todos queremos ver. O bueno, eso me diría si no existiera la saga de Open Season. Espera, ¿saga? ¿A poco no sabían que esta cosa tiene cuatro películas? Yo solo conocía dos. Pues sí, en un lejano 2006 Sony lanzaría su primer filme animado llamado Open Season. Una película la cual estuvo ok, la crítica fue bastante neutral con ella y en cuanto a taquilla estuvo normalita. Pero aparentemente eso fue todo lo que necesitaron para convertir esto en una horrible saga. Y sí, digo horrible porque créanme que cada película es una experiencia totalmente distinta. La hueá es tan inconsistente que pareciera que contaron 1, B, Omega y Fa. ¡Nada tiene relación con la anterior! Pero bueno, vamos a recordar cada una de estas maravillosas y memorables películas con la que dio nacer todo este universo cinematográfico. La primera entrega de la saga nos cuenta la historia de Bug, un oso grizzly que fue criado por una humana llamada Beth. ¿Cómo se conocieron? ¡Mi zorra idea! Él tiene la vida perfecta, hasta que su camino se encuentra con el de Elliot, un ciervo sin un cuerno el cual había sido atropellado en la mañana pero seguía vivo. Y les advierto desde ya que este es el peor personaje de toda la saga. La cosa es que por cosas del destino, Bug le salva la vida y en forma de agradecimiento, Elliot decide estar pegado a él para toda la vida. Se convierte en ese amigo mala influencia y hace que literalmente arresten a Bug por hacer un revuelo en un minimarket. De hecho ya que estamos, ¿conocen el típico GIFT de la mangas moviendo la raja? ¡Pues adivinen de dónde salió! Pero bueno, al final el ciervo vuelve a provocar a Bug y hace que se arme un escándalo en su show, haciendo que sean liberados en el bosque porque es lo mejor para ellos. Dando inicio ahora sí a la verdadera trama de la película. O bueno, no sin antes darnos un largo montaje de cómo se lo llevan. Ya una vez en el bosque, los dos intentarán volver a casa y estarán conociendo a un montón de animales muy aburridos, como una ardilla italiana, unos castores comunes y corrientes, unos ciervos abusivos y unos patos franceses. De los cuales soy tan pero tan fanático que aún guardo su increíble juguete de McDonald's. Pero bueno, mientras estos escapan están siendo acechados por Shou, un cazador de animales muy experto, el cual debo decir que es un muy buen villano. Es alguien viral el cual genera tensión cada vez que aparece. Está loco de remate, sí, pero nos entregó la mejor escena de toda la película. Si tú te sales al bosque hoy, te pones un lindo disfraz y todos los osos que... Y bueno, en verdad la película se concentra mucho en mostrarnos que estos dos están a punto de volverse los mejores amigos. Aunque en verdad eso no parece, ya que Elliot al no querer despegarse de Bug, le miente haciéndole creer que irán a casa cuando no es así. Bug se molesta al darse cuenta que le mintió generando un gran desastre y exponiendo a todos los animales a la zona de cacería. Al final el oso recapacita y quiere ayudar a Elliot y los demás. Aunque nunca me gustó mucho esto ya que Elliot fue un hijo de puta con Bug y cuando este lo va a buscar tiene el descaro de molestarse con él, o sea, man. ¿Literalmente tu egoísmo hizo que todo esto pasara y ahora te hace ser difícil? Elliot no tiene una redención sino hasta los últimos 5 minutos de película. Pero bueno, al final tenemos una guerra entre animales y cazadores, la cual no voy a mentir, es muy hilarante y me encanta. Dando fin a esta primera película con todos los animales viviendo seguros en el bosque. La verdad la película está ok, la animación para aquel año es genial y los diseños son bien variados, aunque el humor siento que está bastante flojo, incluyendo los diálogos de esta. Hola, Weliot. Lo llamé Weliot. Porque necesitamos sus nueces. Y también las que se comen. Ay, como se esfuerzan de más. Pero bueno, uno pensaría que el éxito moderado de esta franquicia solo daría para una entrega, ¿no? ¿No? Y a tan solo dos años del primer filme, Sony decidió sacar la secuela pedida por nadie para DVD. La cual, como pueden notar, tuvo un bajón de calidad potente. En animación, en actores, en duración y en general, en todo la verdad. Siendo la peor parte de los humanos, los cuales tienen diseños horrendos. Mírala bien. Open Season 2 se centra en dos historias que se conectan. La primera siendo la de Elliot tratando de madurar ya que se va a casar, pero se arrepiente al último momento porque cree que el matrimonio es una prisión. Literalmente la trama más boomer que podían haber hecho. Gente, los chistes de matrimonio. Igual prisión es una weá que a los viejos les daba risa en los años 80. ¿Quién escribió este guión? ¿Checopete? Pero bueno, un hilo es Elliot, literalmente siendo cringe y egoísta otra vez. Y la otra trata sobre un perro llamado Señor Salchicha. Un personaje que supongo fue favorito de la primera, ya que pasó de ser un incidental a un protagonista. Es un perro doméstico que quería ser salvaje y que cumplió su sueño en la primera película. Pero la segunda es rescatado por su dueña y los animales buscarán recuperarlo en una tonta expedición. Open Season 2 es peor que la 1, pero personalmente encuentro que es mucho más graciosa. No solo los personajes nuevos son más interesantes, sino que también aquí se nota que quisieron hacer algo más slapstick, de chistes más cortos y ridículos. Y en el doblaje latino literalmente hicieron cualquier weá. Hay un perro que habla como cubano que literalmente me descolocaba cada vez que abría la boca. Hola mame. Atrás Doberman torpe, tiene novio. Atractiva y además graciosa. Pero no le hablaba a la dálvata, señorita Ojosaltone. Y la verdad la película es solo puras cosas pasando sin más. Hay una escena en donde quieren rescatar al perro de una casa rodante que dura como 10 minutos y terminan cumiando un empleado. También está este perro que odia a los salvajes y hará lo que sea para que el señor Salchicha no escape. El cual es... muy jodidamente molesto. Y en verdad toda la película son puras persecuciones en slapstick si weás pasando cual chao del 8. La trama está tan pero tan descuidada que al final el perro que en la primera película quería ser libre, al final de la segunda decide que quiere seguir siendo doméstico, haciendo que todo el propósito de esta mierda sea para nada. Y así es como termina Open Season 2. ¡Oh no! Pero bueno, así fue como Sony Animation Pictures aprendió que esta saga solo necesitaba de dos películas y que no sería necesario seguir trayendo a estos personajes una vez más. Aparentemente en el estudio hay una tradición de sacar una película de Open Season cada dos putos años. ¿Puedo imaginarme un grupo de escritores sin talento congelados en un cuarto hasta que Sony diga Ok, han pasado dos años, hora de sacar otra película de Open Season? Ni siquiera sé si la gente pide estas películas, pero bueno. Open Season 3. Luego del despropósito que fue la segunda película, aquí tenemos una tercera parte centrada en Bug y el cómo le frustra ser el único oso grizzly del bosque y que no tenga nadie con quien jugar, ya que Elliot está ocupado siendo padre de familia de estos dos siervos que no tienen nada de personalidad, literalmente son un calco de la madre, y un pequeñín que se parece a Aston Kutcher. Así que él decide ir a un circo para encontrar más osos. Exacto, es muy similar a Madagascar 3, con la misma historia de animales aprendiendo a lidiar con un circo, solo que peor y más aburrido. En el circo, Bug conocerá a una osa la cual... ¡Dios! No sé si solo soy yo, pero encuentro que este diseño es tan horrible. No sé cómo describirlo, es tan solo que es feísimo por donde se le vea. Pero bueno, basta con que sea una osa hembra para que generara en Bug una erección. Y también conoce a este personaje que es como una llama argentina, el cual es alivio cómico, pero en verdad uno solo espera que se caiga de una puta vez. En resumen, Bug intercambió lugares con un oso con peinado de Nikocado a Bocado, pensando en que este va a traer a más osos. Cuando en verdad solo va al bosque a actuar muy sus, mientras este se cortejea a la osa fea. Es así como nuestros personajes favoritos deberán ir a rescatar a Bug antes de que se vaya a Rusia. Y como esta saga literalmente no tiene muchas cosas nuevas que probar, estaremos viendo literalmente lo mismo que las anteriores, como Elliot siendo un fracasado, mal amigo y patético personaje, animación horrible pero no tan horrible como en la anterior película, o las mascotas domésticas teniendo su propia trama que no aporta en nada a la película. No, en serio, todas las escenas de estos personajes podrían sacarlas y la película seguiría igual. No solo todos aburridos, sino que tienen que alargar la duración con personajes hablando, personajes siendo golpeados, o sea lo que sea esto. ¿Recuerdan el acto del circo de Madagascar 3, en donde vemos a todos los personajes haciendo cosas con fireworks de fondo? ¿Esa escena es espectacular? Pues Open Season 3 también tiene la suya, la cual no es para nada espectacular. Al final el oso malo decide volver al circo porque su mejor amigo está allá, ahora, si tanto lo quería, ¿por qué decide abandonarlo en primer lugar? Al final Bug decide abandonar el circo junto con Ursa, y terminan viviendo felices en el bosque con un espectáculo de strippers en una película para niños. Yo no puedo creer que de verdad exista gente fanática de esta cosa, pero curiosamente me encontré a alguien que hizo un Sparta Remix de esta wea, así que asumo que Open Season sí tiene fandom. Siendo la tercera película la nota definitiva para Sony, para decir absolutamente que no hay nadie en este mundo que pagaría por ver otra película de esta fran... Una cuarta película, ¿es esto en serio? La verdad no sé cómo a alguien en Sony se le ocurrió que después del bodro que fueron la segunda y la tercera película, sería buena idea sacar una cuarta cinco años después. ¿A la gente tanto le gustan estos personajes? ¿Son tan memorables como para darles el mismo trato cinematográfico que Shrek o Buzz Lightyear? ¿Son preguntas que no abandonan mi cabeza? Pero bueno, en 2015 salió Open Season 4, La Noche del Hombre Lobo, o Una Wea si ni siquiera me acuerdo del título. Una película la cual como pueden notar tiene un cambio de estilo y animación bastante drástico, o como me gusta llamar más, Hotel Transibalneado, ya que los ojos de los personajes son más grandes y las expresiones son más caricaturescas, lo que técnicamente debería ser mejor, pero no lo sé. Para mí es algo incómodo, supongo que porque estaba acostumbrado ya a personajes no tan expresivos. Digo, solo miren a este personaje, desentona demasiado con el resto del cast. O miren a estos, ¿qué carajo le hicieron a estas personas? Los humanos en la 1 estaban bien, tenían coherencia entre ellos, pero aquí como que quisieron meter humanos de Hotel Transilvania en Open Season, y se ve putazo horrendo. Pero bueno, la película inicia con los mismos personajes aburridos de siempre contando historias de terror, y curiosamente no están ni Ursa, ni los hijos de Elliot, ni ninguno de los perros de la segunda o tercera película. Como que literalmente aplicaron el hechizo de Doctor Strange y nadie se acuerda de ellos, creando una inconsistencia a tan solo 5 minutos de película. En ellas, Elliot cuenta la historia del Hombre Lobo, la cual termina asustando a Book, así que Elliot, para ayudar a su amigo a curarse del Hombre Lobo, decide llevarlo al lugar más aterrador del bosque y asustarlo mucho, para que así se le pase el miedo. ¿Pero qué mierda? Literalmente hicieron que este ciervo conchetumare se supere más y más en cada película. Es que no puede ser más mal amigo. El tema es que la broma le sale mal, y ahora los animales del bosque como también Shaw, quien regresa en esta película, deciden buscar al Hombre Lobo para cazarlo, y toda la historia gira en torno a todos tratando de descubrir quién es el puto Hombre Lobo, y plagiando weas de otras películas de nuevo, como animales piloteando un avión, una persecución en un volcán, y por supuesto, chistes horribles. Necesitamos casco para el rostro. Él no va a encender eso. ¿O sí? ¿Es probable? Mientras avanza la película, vemos como Buck se va dando cuenta de que Elliot es una mierda egoísta, y que en todas las películas suele pensar solo en sus intereses, mientras que a él siempre le toca la peor parte, por lo que deciden separarse. Curiosamente hay ciertos momentos en donde Buck expresa querer volver a su antigua vida, haciendo que él mismo escogió no volver con su dueña en la primera película, pero bueno, para este punto la verdad ya nada es consistente. Después de puras escenas de persecuciones, llegamos al acto final, en donde Sean está a punto de cazar a Elliot, pero Buck aparece y lo rescata, peleando mano a mano contra el cazador. ¿Ustedes sabían que hay videos de esos grizzlies despedazando personas? Es probablemente la forma más dolorosa de morir. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque no quiero que crean que le pueden hacer frente a un oso peleando. Al final Buck va a rescatar a Elliot y él, al igual que en la primera película, no recibe su merecido o tiene una redención, solo le pasó lo más conveniente. Y la película termina con la aparición del hombre lobo y con Elliot asciendose su amigo por sacar los pasos prohibidos. Literalmente la misma solución que harían años después con Hotel Transilvania 3, dando fin así a esta horrorosa saga. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? La verdad no sé cómo esta franquicia pudo tener tantas películas, la crítica fue bastante aplastante con cada nueva entrega que sacaban y al igual que los críticos, yo estoy confundido también. No sé cómo decidieron sacar tantas secuelas de esto, la recaudación no era la que podríamos llamar un éxito en taquilla y eso se notaba con la animación que se iba downgradeando con cada entrega. Hasta los mismos actores que participaban iban rotando a cada rato. La verdad no tengo una respuesta exacta para esto, más que la teoría de que Sony Animation Pictures le tiene demasiado cariño a estos personajes y buscan repetir el éxito que fue la primera. Pero ahora, ¿qué creen ustedes? Déjenme su opinión en los comentarios a ver si lo podemos sacar sentido a esto. Pero por lo pronto, yo no quiero volver a saber nada de esta franquicia. ¡Jamás! Y el fanart de esta semana es de Clary y este bonito dibujo de Ciber con temática del video de pan con hielo. Realmente el estilo de esta artista es muy bonito y recomiendo de verdad echarle una ojeada a su trabajo. Si te gustaría que un dibujo tuyo salga en algún video, no dudes en mandármelo a cualquiera de mis redes sociales. Síganme en Instagram, en Twitter y únanse al servidor de Discord que está bonito y vea mis destinos para interactuar conmigo de forma más personal. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Ciber y nos vemos en el próximo video.